Agosto 9. Servir como se nos pide. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, 7. Lectura adicional recomendada Lamentaciones 3, 22 al 33. El sentido de este versículo puede expresarse como sigue, que todo el que desee gozar de distinción e importune a la Iglesia con su ambición se presente ante mí. Yo le preguntaré, ¿qué es lo que le pone por encima de los demás? ¿Quién le ha otorgado el privilegio de ser tomado de entre los demás y ocupar una posición superior a ellos? Este razonamiento se basa en el orden que ha instituido el Señor en su Iglesia, para que los miembros del Cuerpo de Cristo puedan mantenerse unidos y cada uno esté satisfecho con el lugar que ocupe, su posición, su cargo y su honor. Si un miembro desea abandonar el lugar que ocupa para pasar a otro y usurpar la función ajena, ¿qué pasará con todo el cuerpo? Debemos saber que el Señor ha colocado a cada uno de nosotros en un lugar de la Iglesia, desempeñando una función concreta, para que bajo una sola cabeza podamos servir de ayuda unos a otros. Debemos saber también que se nos ha otorgado una gran diversidad de dones para que sirvamos al Señor con humildad y modesto. Y que de esa manera impulsemos la gloria de aquel que nos ha proporcionado todo lo que tenemos. El mejor remedio para corregir la ambición de quienes desean distinguirse de los demás es llamarlos de vuelta a Dios, para que reconozcan que no recibieron una posición elevada o humilde por el capricho de nadie. En lugar de eso, tal decisión corresponde exclusivamente a Dios, Él no otorga dones a nadie para elevarlo por encima de la cabeza, sino que distribuye sus dones para que sólo Dios sea glorificado en todo. Meditación Bueno, alguna parte del cuerpo de Cristo destacan más y gozan de mayor aprecio que otras. Sin embargo, Pablo señala que los miembros prominentes de la Iglesia no son más que lo que Dios ha establecido. Por lo que carecen de motivos para quejarse o estar descontentos. ¿Te sientes lleno de orgullo por causa de tu posición o acaso codicia la posición de otro? Ambos pecados exigen un arrepentimiento humilde. Agosto 9 Amar es más que ser amable con las personas. Es amar a Dios por sobre todas las cosas para las que seas capaz de amar a la persona como Dios manda. Estoy convencido cada día más. Al examinar mis propias relaciones y al observar las de los demás. Que las relaciones primero se arreglan a nivel vertical antes de ser reparadas a nivel horizontal. Pablo capta esta dinámica con unas palabras sorprendentes en Gálatas 5. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 14 Ahora, piensa conmigo. Si justo acaba de escribir, todos los mandamientos de Dios se resumen en un solo mandamiento. ¿Qué habrías escrito después? Bueno, yo hubiera escrito, ama a Dios por sobre todas las cosas. Eso sería lo correcto. No es el más grande mandamiento de Dios, Marcos 12, 28 a 30. No es el mandamiento que debe ir primero y ser el principal en nuestros corazones. Parece que una buena teología requiere este solo mandamiento que Pablo menciona. Pero no es eso de lo que Pablo escribe. Él dice que toda la ley se cumple en un solo mandamiento y continúa diciendo, ama a tu hermano como a ti mismo. ¿Qué? ¿Cómo es que eso cumple todo lo que Dios nos ha llamado a ser como sus hijos? Pablo está hablando de algo muy importante aquí. Él sabe dos cosas. Primero, sabe que solo las personas que aman a Dios sobre todas las cosas podrían amar a sus hermanos como a sí mismos. Solo cuando Dios está en el lugar correcto en mi corazón es que tú estarás en un lugar apropiado en mi vida. Esto es porque, si Dios no está en el lugar correcto, ¿adivina a quién pondré en ese lugar? La respuesta es, a mí mismo. En mi matrimonio he tenido que confesar esto. Mi principal problema no es que he fracasado en amar a Luela. No, mi problema más profundo es que no he amado a Luela como debería ir, porque no lo he hecho. Me he puesto a mí mismo en su lugar. Me he puesto a mí mismo en el centro. Y esto ha ocasionado que no haya amado a Luela como debería. Pablo sabía una segunda cosa. Una de las formas en que nuestra falta de amor a Dios se revela es a través de la falta de amor activo en nuestras relaciones. Juan lo dice de esta manera. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. 1 Juan 4, 20 El amor por otro comienza, continúa y es motivado por el amor a Dios. Cuando su propósito es más importante que tus deseos, cuando su gloria es más valiosa que tus momentos temporales de gloria y cuando las actividades de su agenda te motivan más que tus propias actividades, entonces podrás ser libre de la esclavitud, al amor propio y serás libre para amar a los demás. Es una realidad. Nuestras relaciones necesitan más que solo ser arregladas a nivel horizontal. Necesitan el rescate vertical y para eso está la vasta gracia de un Dios que es dispuesto y paciente. Para profundizar y ser alentado, Juan 13, 1 al 17. Gracias. Gracias.